La experiencia y vieja escuela del PAN serán alguna de las apuestas que el partido político en el estado aplique rumbo a estas elecciones federales para senadores y diputados, pero también para demostrar unidad interna, aseguraron dirigentes y precandidatos. Luego de que el PAN presentó a los precandidatos que participaran en las elecciones federales para senador y diputado, resaltó la participación de Ernesto Rufo Appel y Víctor Hermosillo Celada, quienes en su momento ejercieron cargos públicos en el blanquiazul. Sin embargo, estarán a la espera de que los demás partidos hagan su apuesta para definir las estrategias electorales. De campaña. Y estamos a la expectativa a ver por quién se decide el PRD y el PRI. Pues bueno, si a ella la dominan candidata al Senado, pues tendremos que, por consecuencia, hacer nuestras propias estrategias en razón a quiénes vamos a competir en la campaña. Rufo Appel mencionó que serán los ciudadanos quienes, a través de su voto, emitan la opinión que se tiene de la propuesta para candidatos, pero sobre todo, espera que se pueda hacer un trabajo de empoderamiento ciudadano. A mí me interesa que todos los partidos tengan buenos candidatos, que se suba precisamente la profesionalización y la capacidad de los que van a los puestos públicos. Señaló que en caso de lograr estar dentro del Senado junto con Hermosillo y otros senadores bajacalifornianos se puedan coordinar y sacar proyectos que obedezcan a las verdaderas causas ciudadanas. Por último, confirmó que el partido evitará que el dinero del narco pueda entrar a las campañas políticas precisamente porque dentro del comité se firmó una obligación bajo protesta de quienes tengan la intención de participar en los comicios, no deben ni tuvieron relación alguna con personas que realicen o realizaron alguna actividad considerada dentro de los del artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.